Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer un cálculo combinado. Por supuesto que primero, antes de empezar, tenés que separar en términos. Los términos son aquellos elementos que participan o de una suma o de una resta. Es decir, este es un número, andás a ver quién es ese número, habrá que arrastrarle este número y habrá que arrastrarle este número. Ahí hemos separado en términos. Vamos a trabajar sobre la raíz cuadrada. A ver, la raíz cuadrada tiene una multiplicación de 0,3 periódico por este paréntesis. ¿Quién es 0,3 periódico? Bueno, lo que haces es correrla como lugar hasta que te quede una cifra significativa, el 0 no cuenta. Hay que arrastrarle lo que no es periódico, pero claro, arrastrarle el 0 es lo mismo que ponerle la bocina a un avión, ¿no? ¿Te imaginas un avión a 10.000 metros de altura tocando bocina? Bueno, por eso no le arrastramos lo que no es periódico que es el 0. Bueno, el 3 noveno se puede simplificar. Si al 3 lo dividís por 3 te va a quedar en 1 y si al 9 lo dividís por 3 te queda en 3. Un tercio es 0,3 periódico. Bueno, entonces acá nos quedó un tercio. Un tercio para ser multiplicado ¿por qué? Por la suma de 1 más 3 a la menos 1. ¿Qué significa 3 a la menos 1? Bueno, que hay que invertir la base por el exponente negativo. Si vos invertís la base te va a quedar un tercio. Pero claro, un tercio a la 1 es un tercio. No hace falta tocar más nada porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Sigamos. Acá tenemos elevado a la menos 3. Ojo que la potencia no es distributiva de una suma. O sea, primero hay que hacer la suma. Estas sumas son muy fáciles de hacer. Mira, no te olvides del común denominador, pero digo, hay atajos para cuando un denominador es 1. Haces 2 por 1 es 2 y 1 es 3, 3 medios. ¿Viste? No te olvides del común denominador, pero sí estos atajos los tenés que saber. Vos podés hacer 2 por 1 es 2 y 1 es 3 y es lo mismo que sacar común denominador 2. 2 dividido 1 me da 2 por 1 es 2. Ahí me dio el 2. 2 dividido 2 es 1 por 1 es 1 y ahí me dio el 1. 2 más 1 es 3. Bueno, sigamos. 3 a la menos 3. Bueno, claro, hay que invertir en 3 para después elevarlo al cubo, a la tercera potencia. O sea, ahora me quedo en el exponente positivo, pero ¿por qué? Porque invertí la base, que es lo que origina el exponente negativo. Tener que invertir la base. Bueno, sigamos. Acá vamos a resolver esta suma. Bueno, hagamos. Porque a un tercio hay que multiplicarlo por este número. Hay que ver quién es este número. Hacemos lo mismo que antes. 3 por 1 es 3 y 1 es 4. 4 tercios. ¿Lo viste, no? 3 por 1 es 3 y 1 es 4. 4 tercios. Menos. Acá exponente negativo. Me invierte la base. Me manda el 2 arriba, el 3 para abajo. 5 y queda elevado al cubo. Y acá ya puedo elevar este al cubo. 1 al cubo es 1 y 3 al cubo es 27. O lo mismo, un tercio al cubo, un tercio por un tercio por un tercio, que es 1 por 1 por 1, queda 1. Y 3 por 3 por 3, queda 27. O daba 27 hace un rato. No sé, fíjense si el aumento del dólar, de la nafta, lo tocó, lo cambió. Pero daba eso hace un rato. Bueno, sigamos. Acá tenemos una franca multiplicación donde hacemos 4 por 1 es 4. 3 por 3 es 9 y se acabó la historia. Acá, 2 tercios al cubo. Bueno, podés hacer 2 al cubo que te da 8 y 3 al cubo que te da 27. Lo que haces es lo mismo hacer 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. 2 por 2 por 2, 8. 3 por 3 por 3, 27. Menos 1 veintisieteavos. Bueno, esta cuentita la podemos hacer si queréis, porque mirá, es menos 8 menos 1. Los 2 con 27. Menos 8 menos 1 es menos 9. Bueno, vamos a hacerla. Primero resolvamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la de 9 es 3. Ahora te proponía hacer esta restita. Menos 8 menos 1 es menos 9. Menos 9, veintisieteavos. Claro, pero esto se simplifica, ¿no? Porque si yo al 9 lo divido por 9, me quedan 1. Pero si al 27 lo divido por 9, me quedan 3. Entonces quedo 2 tercios menos 1 tercio. Bueno, denominador lo único. Si que haces 2 menos 1, ¿qué te da 3? Él te da 3. 2 menos 1 te da 3. Cualquiera. 2 menos 1 te da 1. Un tercio. Resultado final. Compro. Esto está bien hecho. Gente linda. Espero haber sido claro. Dentro del canal, listo de reproducción, cálculos combinados. Hay cientos de ejemplos. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.